Hace poco vi una película en la que tenía justamente un personaje, que era una especie de cyborg, tenía justamente este tipo de cámaras como si fueran ojos. Esta es la popular GoPro Session, esta es la 4, esta es la 5, y vamos a ver si vale la pena el upgrade del equipo o no. Y en realidad no lo quiero aplicar solamente a las GoPro, sino para cualquier tipo de cámara. Acompáñenme en esto. Ok, para empezar quiero hablar de que esta revisión en realidad está más aplicada al video. ¿Vale la pena mantener la 4 o vale la pena mantenerse en la 5? Y como les digo, esto quiero aplicarlo para cualquier tipo de cámara. Aquí en el año 2021 a ver si vale la pena o no este tipo de cambio. Entonces, uno de los problemas que yo enfrentaba al momento de hacer videos de acción con la GoPro Session 4, que me encanta por su tamaño, era el principal, el tema de la estabilización. El principal. Cosa que en la versión 5 ya lo tenemos resuelto, porque hay una estabilización que funciona, vamos a ver algunos videos de eso en un momento, que funciona, no es del todo bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero que ya en versiones posteriores de GoPro esto con el tema de la HyperSmooth ha sido mejorado, ni que hablar de otras marcas que también como DJI o como X360 que también lo han hecho, y en las cámaras mirrorless donde el tema de la estabilización cada vez se ha ido mejorando. Yo en lo personal, a partir de la experiencia, creo que sí vale la pena hacer el upgrade, sobre todo cuando tu equipo no tiene estabilización interna para video. Hay quienes dicen que esto sirve más para fotos, ¿no? El tema de la estabilización. Yo de verdad, yo lo veo más importante para video. En foto yo puedo regularlo más o menos a cierta velocidad de obturación y hacer una foto estable. En cambio, en video, tengo que comprarme necesariamente un gimbal o algún estabilizador electrónico para solucionar eso. Y ya, cuando hablamos de dinero, es un costo aparte. Entonces, yo sí recomiendo tomas estabilizadas, ya sean de forma con el lente, en el caso de las mirrorless o las reflex, o ya sea a través de la estabilización del propio equipo, la estabilización interna como en el caso de la GoPro. Ok, el segundo tema que quiero hablar es el tema de la resolución de video. En el caso de esta cámara, la GoPro Session 4, que tengo acá en la mano derecha, graba hasta 2K, aunque lo ideal es trabajarlo en Full HD, donde te brindan una serie de opciones mucho más completas. Y en el caso de esta, la versión 5, me ofrece la posibilidad de grabar hasta en 4, aunque también ofrece una gama de opciones mucho más completas a 2.7K. 2.7K para abajo, genial va esta cámara. A 4K lo fuerzas un poco, incluso no tiene estabilización a 4K, lo cual lamentamos mucho, ya, pero sí. ¿Qué les puedo decir sobre esto? Ya, depende mucho del flujo de trabajo. De verdad, en el caso mío, en el caso mío, no es muy relevante el que grabe en 4K o en Full HD, porque la mayoría de clientes, incluso para cuando yo subo contenidos a redes sociales, 4K no de trabajo. Podría trabajarlo para reencuadrar, como en el caso de esto, que los videos que van a ver a continuación son hechos a 2.7K y lo estoy reencuadrando. Se puede reencuadrar o hacer pequeños movimientos como paneos y tiles, ¿no? Pero, al día de hoy, todavía creo que sigue siendo valer en este punto la GoPro Session 4. Quizás ya en unos años todo el 4K se vuelva a tendencia, no solamente en redes sociales, sino a cuando entregas un trabajo. Por el momento, creo que la Session 4 en este punto sí gana, en el interior. Tercer punto, esta vez no vamos a referir a los fotogramas en video. En este caso, también depende, al igual que en el punto anterior, de tu flujo de trabajo. En el caso de esta camarita, las GoPro Session 4, me ofrecía la posibilidad de grabar hasta 2K a 30 fotogramas por segundo. En el caso de esta, me ofrece inclusive la posibilidad de grabar en 4K a 30 fotogramas y en 2.7 a la inusual tasa de 48 fotogramas por segundo. He utilizado la opción Full HD a 90 cuadros por segundo. En un momento van a ver los resultados. Y de verdad, yo sí soy bastante de usar cámaras lentas, también cámaras rápidas en muchas producciones, sobre todo en las cámaras lentas, en videos de eventos, en videos de spots. Lo suelo hacer, no con esta cámara, por supuesto, sino con la cámara con la que estoy grabando ahora. Y este sí es un gran paso para mí. El poder utilizar más fotogramas, te da un juego mucho mayor al momento de jugar con la velocidad, de modificarlo, la velocidad en edición. Por ese punto, yo creo que ya en la actualidad, en el año 2021, y no solamente con este tipo de cámaras, como le digo, con cualquier tipo de cámaras, inclusive con los celulares, sí yo optaría por una cámara que tenga mucho más fotogramas. Así que este sería el segundo punto a favor de la GoPro Session 5. No puede haber un buen video si no tenemos un buen audio. Ambos equipos graban de forma interna el audio, y he hecho la prueba y son muy similares en temas del audio interno. Sin embargo, la GoPro Session 5 permite, gracias a un agitamento, y acá viene lo interesante, si bien los equipos parecen muy similares físicamente, y de hecho lo son, tienen las mismas dimensiones, el mismo peso y todo eso, tienen una característica bien llamativa. La GoPro Session 4 tiene dentro de su interior, no creo que se pueda ver, pero vamos a ver por aquí. Tiene una ranura micro USB, donde puedes conectar aquí para tu cargador, puedes conectarle un power band externo, o cualquier otro tipo de cargador, y lo puedes hacer desde aquí. Lamentablemente, no vas a poder conectar ningún micrófono a través de esta opción. Igual, en el caso de la GoPro Session 5, tampoco existe la posibilidad de conectar un micrófono externo, de forma directa, pero, se ha optado por la entrada USB tipo C, y al tener esta opción, que está más dura esta cosa, al tener esta opción, puedes conectar ciertos micrófonos, utilizando un adaptador, y lo reconoce. Entonces, eso sí sería una gran ventaja, sobre todo si quieres grabar su audio directo, de frente a la cámara. Claro que existe la posibilidad de que lo grabes a un grabador externo, o que lo grabes a un celular, y fácilmente podrías utilizar la GoPro Session 4, ¿no? Grabas el video ahí, y lo empalmas con el audio del celular, pero, si quieres sobrarte un poco de tiempo, y tiempo es lo que menos nos sobra al momento de hacer la producción audiovisual, sí creo importante tener la posibilidad de conectar un micrófono, de forma externa. Así que, tercer punto a favor de la GoPro Session 5, aquí. Y para cualquier tipo de cámara, que tenga una entrada, un plug dedicado a micrófonos externos. Último punto importante, la autonomía, porque nadie quiere quedarse así, varado, en medio de un desierto, de una montaña, y sin batería. En el caso de estos dos equipos, tienen como son de las mismas dimensiones, tienen la misma batería, duran lo mismo, pero hay una gran diferencia. Y la gran diferencia tiene que ver con algunos puntos anteriores que vimos. La GoPro Session 5 ofrece la posibilidad de grabar a mayor resolución y a más fotogramas, en comparación a la Session 4. Y como entenderán, a más resolución o a más fotogramas, va a haber mayor consumo, inclusive también por el tema de tener estabilización electrónica, va a consumir más batería que la Session 4. Entonces, yo he hecho muchos de los videos que han visto en este canal, y otros videos que he colgado en otras redes sociales, con videos en la Session 4 que me han durado horas. De verdad, me ha durado horas la batería, totalmente cargada, me han durado bastantes horas, funciona muy bien para los viajes. Con esta ya lo comienzo a dudar, y necesito llevar una powerbank externa para poder conectarla en medio del camino. Entonces, por ese punto, por el tema de la autonomía, sí le doy un segundo punto, a la GoPro Session 4. Y si están considerando comprarse una nueva cámara, o ver si necesitan hacer un upgrade, tomen en cuenta el tema de las baterías. Si la cámara consume mucha batería, o si es necesario conectarla a una powerbank, o cuántas baterías tengo, y comprarle a mi equipo para que esté apta para manejarse. Entonces, gana la GoPro Session 4 en este punto. Ok, marcador cerrado, 3 puntos para la GoPro Session 5, 2 puntos para la GoPro Session 4, así que, ¿vale la pena el upgrade? Por supuesto, pero por poco, se han dado cuenta. nos han hecho creer ilusamente que la tecnología ha avanzado mucho en estos últimos años, y sí, es cierto, ha avanzado mucho en los últimos años, pero tampoco es que haya una gran diferencia con cámaras que tal vez de hace 8 o 10 años. Así que hay que considerar bien, si gastamos algo de dinerito en una nueva cámara, en el caso del video, les digo que sí vale la pena cuando tiene estabilización interna, o cuando ofrece la posibilidad de estabilizar, cuando tiene la posibilidad de conectar micrófonos externos, o cuando te ofrece más tasas de fotogramas por video. Hay algunas cosas que no he considerado, como por ejemplo el tema de la fotografía, ambas toman fotografía, esta GoPro Session 4 en 8 megapíxeles, y esta de acá en 10 megapíxeles, no hay mucha diferencia, el tema de la luz del ISO, también se maneja muy similar, ambas cámaras tienen la posibilidad de utilizar Pro Tune, lo hacen muy bien, de verdad tienen un rango dinámico muy bien para hacer video, en el caso de esta, tiene algunas opciones más para cambiar la angulación de la cámara, o sea, no solamente para que sea el típico efecto ojo de pez que tienen las GoPro, sino también, no es una especie de zoom, pero algo similar a hacer recortes, ojalá que este video les haya servido, y de verdad, yo como les digo, estoy encantado con las dos cámaras, pero, ya creo que a esta le voy a dar, va a ser creo un regalo de navidad para alguien, vamos a ver a quién se lo regalo de navidad, y me voy a quedar con la GoPro Session 5, que como pueden ver en los videos, ofrece unos resultados bastante óptimos, aún a pesar de ser una cámara que ya tiene más de 6 años, ¿no? 6 años de lanzado, todavía creo que en 2021 tiene mucho jugo por sacar, y vamos a ver qué tantas aventuras nos sacan, y por cierto, tengo un documental para el 2022 sobre la serie B, y cuya parte del rodaje va a ser hecha con esta cámara, la GoPro Session 5, así que no solamente va a ser una cámara para el canal, sino también para hacer un largometraje documental, así que nos vemos, hasta la próxima.